Desgraciadamente, falleció la mujer, que ya les contamos aquí, fue rociada con ácido del diablo en República Dominicana. Les contamos en su día, la mujer acudió a la puerta de su casa para recibir un ramo de flores. Pero es que ese supuesto mensajero aprovechó para rociarle directamente el ácido que le comó parte del rostro y el cuerpo. Estuvo hospitalizada durante semana y media, pero no resistió más. Los médicos consideran que su muerte se debe a dos posibilidades. Les escuchamos. Los pacientes, al contaminarse, hacen lo que se llama un shock séptico, hacen problemas ya sistémicos y comienza un problema que lo va a llevar hasta un fallo orgánico múltiple. Van a comenzar a fallar sus órganos, sobre todo pulmones, hígados, riñones, y eso es lo que da el traste con la vida del paciente. Por su parte, las autoridades informan que no van a descansar hasta dar con el paradero de ese criminal de semejante barbarie, aunque la familia de la joven había denunciado anteriormente la falta de interés por resolver este crimen. Por supuesto que vamos a seguir muy pendientes.